Música Chicos, entonces seguimos en las clases a la hora del razonamiento verbal y vamos a seguir viendo en los análisis del texto vamos a ver en este caso la intencionalidad ¿Qué es la intencionalidad? es la intención que tiene el texto con qué intención produjo el escritor el texto, libro u otro encontramos que se dividen en dos motivación, por qué, el propósito, para qué la motivación, escribir bueno, aquí tenemos a una persona, Richard Batch dice que él tenía dos grandes pasiones a través de ellas sintió ganas de superarse constantemente y de enseñarle a las demás personas que sí es posible lograr ¿cómo lo hizo? a través del texto que produjo entonces, importante, la motivación es importante para escribir que me motiva a mí el brindar a otros lo que yo quiero expresar el propósito esta es la parte que nos indica los deseos de un escritor es la herramienta persuasiva de la lectura propósito, ¿para qué? con el fin de esto se escribe bueno, entonces aquí tenemos un propósito como ejemplo propósito de Juan Salvador Robiota el propósito de la lectura fue darle herramientas y alas a nuestros sueños y metas de este modo poder comprender que la vida está llena de obstáculos caídas como metodología de aprendizaje que las cosas grandes requieran de esfuerzo que el que quiere ser cada día mejor no va a tener límites que día a día aprendemos algo nuevo y que ese algo siempre será útil nos muestra que a pesar de las cosas se pongan duras nunca estamos solos y que personas que buscan la perfección no abundan pero sí existen y que nuestro entorno está lleno de praxis solo que las vemos como el ogro por no querer mirar más allá de la nariz entonces aquí vemos el propósito de por qué se escribió Juan Salvador Robiota otra vez, la intencionalidad se refiere a la actitud del productor textual que una serie de secuencias oracionales que va a unir una serie de secuencias oracionales que va a constituir en un texto cohesionado y coherente es consecuencia del cumplimiento de las intenciones del productor es decir, yo voy a planificar para qué público qué cosa quiero decir a las personas y para esto voy a utilizar una mi texto que debe ser cohesionado y debe ser coherente esto hemos visto en clases anteriores lo que significa la cohesión y la coherencia el emisor quiere alcanzar una meta específica dentro de un plan la intencionalidad corresponde al emisor y afecta a las otras dos normas que es la cohesión y la coherencia si no aplico bien estos dos términos no va a ser bueno lo que voy a producir el esquema de la estructura del texto bueno, tenemos ahí el punto de vista elección de la persona gramatical la distancia-proximidad que constituye el narrador o el hablante el narrador básico o uniciente el narrador personal o participante eso es lo que va a tener la persona que establecer para la intención que quiere mostrar en su texto el tono, el registro y el foco sigamos viendo otra de las características que podemos ver en un texto es el tono revela la actitud del redactor hacia el asunto o tema tratado y ante el receptor del comunicado debe estar acorde con el propósito y la finalidad del texto elegir el tono apropiado le impartirá credibilidad y efectividad al discurso literario marcado por los modificadores nucleares adjetivos y adverbios la actitud del escritor se revela en el tono que utiliza el tono puede ser positivo puede ser negativo según lo que el texto quiere emitir puede ser formal un texto formal puede ser informal puede ser algo festivo algo humorístico algún lóbrego lóbrego es oscuro triste irónico sarcástico remerente irreverente entusiasta incurioso sereno estos son todos los tonos que yo puedo utilizar para hacer mi texto tengo que pensar en todo esto el tono de un texto se refiere entonces al aspecto emocional en que está el autor al emitir el mensaje en estos casos no es tan importante que se dice sino como se dice a partir de ahí hay que descubrir el estado emocional del emisor del mensaje bueno chicos entonces ahora nos vamos a ir al libro de razonamiento verbal y vamos a descubrir la intencionalidad y el tono que utilizaron los creadores de los textos de ese libro muy bien vamos a resolver esto y nos vemos en la siguiente clase vamos a ver